Hype, hype, hype Te eres peligro Carita de ángel, pero alma de demonio No puedes esconderme en lo que ya es muy obvio Tú me decías que querías algo serio Y éramos más de dos, tienes talento Para engañarme y hacerme creer tus cuentos Hoy sé que las palabras se las llevo al viento Fiz una forma más para perder mi tiempo A mí estás muerto A partir de hoy Me declaro tan el mal Al fin y al cabo todos mienten Aunque lo intenten Se acabó, se acabó, se acabó Te eres peligro Carita de ángel, pero alma de demonio No puedes esconderme en lo que ya es muy obvio Tú me decías que querías algo serio Y éramos más de dos, tienes talento Para engañarme y hacerme creer tus cuentos Hoy sé que las palabras se las llevo al viento Fiz una forma más para perder mi tiempo A mí estás muerto A partir de hoy Te declaro tan el mal Al fin y al cabo todos mienten Aunque lo intenten Se acabó, se acabó, se acabó Al fin y al cabo todos mienten Te declaro tan el mal Gracias.